EXPECTATIVA PERLAS DE TAPIOCA ARTÍSTICAS EN MICROONDAS un proyecto que no se que me hizo pensar que podría lograr si ni siquiera se hacer perlas de tapioca normales y menos artísticas y menos en microondas pero creo un buen en mi creerán ustedes en Mayre Wink descúbranlo osea bueno eso no lo tienen que descubrir si creen en mi si creen en mi no? pero descúbralo en EXPECTATIVA hola soy un té de boba pero mas boba wow se ven las venas de mi ojo ahora si somos super cercanos ya me conocen hasta la vena del ojo hola soy un té de boba pero mas boba eres tu para pagar tanto dinero por un té que tiene como ostiones el té boba es como una bebida dulce de ostiones pero el internet me dijo que yo podía ser boba de panditas y de figuritas adorables asi que vamos a ver si lo logre hola amiguitos hola amiguitos el dia de hoy vamos a hacer boba si boba la verdad es que yo nunca he entendido el mame del boba osea que sentido tiene osea es como ponerle ostiones a tu bebida y me cagan los ostiones pero miren yo aquí compre una bolsa de harina de tapioca y se equivocaron y me mandaron dos entonces quizas tenga que después hacer un video de boba gigante o no se pero bueno oigan que creen descubrí que los garbanzos son el boba salado de la naturaleza que opinan porque miren igual tiene esta como melcocha acá rara bueno no se el chiste es que a mi me daba mucha hueva hacer boba para empezar porque como proyecto me parece estupido y complicado pero encontre un metodo huevon y adorable en microondas osea tiene todos los segmentos que me gusta figuritas es el metodo huevon de microondas entonces lo voy a intentar necesito un tercio de taza de agua un cuarto de taza de azucar normalmente el boba lleva azucar mascabado para que sepa pues amascabado pero como esto es artístico va a llevar azucar normalita y tambien le vamos a poner un cuarto de taza de harina de tapioca y lo vamos a meter al microondas un minuto osea el metodo no huevon implica que primero hagas la mielecita en sartén y luego le vas poniendo mas tapioca pero no amigos aqui se puede todo lo mismo en microondas entonces lo vamos a revolver osea me estoy ahorrando el paso complicado del internet oigan que rara textura bueno y esto se va al microondas un minuto a ver es que nunca he jugado con la tapioca ok esto se va al microondas un minuto 5 4 3 2 1 a ver que salio a ver que salio a ver que salio ok saben que en el tutorial no salia asi en el tutorial salia mas como como pegosteoso esto no esta pegosteoso amigos bueno x este le voy a ir poniendo tambien le voy a ir integrando ah no si esta pegosteoso ok ok le voy a ir integro ah super esta pegosteoso no me equivoque amigos miren ya lo estoy tocando pero todo esto esta de todas formas muy manoseado que de hecho sabian que las perlas normales estan super manoseadas osea se hace perla por perla con las manos entonces pues quiero que sepan que sus tés bobas han estado siempre manoseados bueno no supongo que los que venden estan ya hechos por fabricantes ok wow cuanta fascinacion amigos es como un gran moco de lis me encanta amigos ok le voy a ir poniendo una taza de mas harina de tapioca le estoy poniendo de un cuarto de taza en un cuarto de taza amigos me encanta este proyecto que pedo esta masita si uff amo 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 uff la tapioca es mi pasión amigos perdon por todo lo horrible que dije de la tapioca amigos la tapioca es mi pasión uff amo ok le voy a ir poniendo cuanto una taza apenas llevo un cuarto vamos a ponerle mas oigan le tenia que poner una taza de tapioca esto junto con esto apenas seria media taza de tapioca y como que no esta absorbiendo el polvo amigos ya empezaron los fails absorbe el polvo absorbe el polvo o lo tengo que alterar la receta y ponerle tantita agua o que se hace amigos pues osea se supone que era una taza pero creo que lo voy a dejar con un cuarto de taza si amigos ponganle un cuarto de taza de tapioca en vez de una taza de tapioca osea creo que hay que amasarlo eterno no se bien absorbe la tapioca que la verdad no se si la cague porque algunos dicen harina de tapioca y otros dicen almidon de tapioca y no se si sea lo mismo quizá no es lo mismo amigos no yo creo que si es lo mismo pero porque no esta absorbiendolo ok miren nueva receta en vez de ponerle una taza de tapioca ponganle un cuarto de taza de tapioca es que no estoy segura de que asi tenia que lucir pero ok ok vamos a empezar con algo sencillo vamos a hacer pandas vamos a asumir que ya esta es nuestra masa y nos quedo bien asi se tenia que ver pues quizas si oigan sera que si le pongo tantita agua mejore quizas si amigos quizas es momento de alterar la receta ay no amigos creo que lo hice mal a ver voy a empezar de nuevo porque esto esta muy duro pero es que empezaré de nuevo con la misma receta pues si no o no a ver no se ok voy a dejar ok voy a empezar de nuevo ok dado que no soy muy lista voy a hacer exactamente lo mismo que hice la vez pasada pero esta vez no voy a insistir amigos no voy a insistir simplemente voy a poner solo un cuarto de taza de tapioca extra y ya y saben que le voy a poner tantita mas agua desde ahorita si para que quede mas aguado es que en el tutorial se veía mas aguado saliendo del microondas uy y le voy a poner menos tiempo en el microondas ok ahora solo 40 segundos en el microondas ok y ahora en vez de una taza de harina de tapioca le vamos a poner un cuarto de taza de harina de tapioca y todo va a salir bien ahora si amigos vean que suavidad vean que consistencia uff me encanta saben que? hasta va a absorber mas tapioca si amigos esto absorbe mas tapioca porque le puse mas agua ok según mi escaso conocimiento en tapioca esta es la consistencia correcta entonces ahora para hacer figuritas por ejemplo voy a hacer pandas no? entonces necesito tapioca negra voy a empezar a pintar mi tapioca también quiero hacer de que un pollito o algo asi entonces voy a hacer tapioca amarilla y asi vean este si es colorante negro porque el otro siempre se hace verde entonces con este vas a cagar negro no verde muy bien ok entonces supongo que ahora artesanalmente tenemos que hacer cada panda amigos esto se siente grumoso no estoy segura de que esta es la consistencia que tenia que tener la tapioca pero bueno eso lo averiguaremos ahora este pues voy a hacer pequeños pandas amigos pequeños pandas del arte o no se si le falta amasado no lo se amigos siento que en algo la cagué pero hay tantas cosas en las que las cagué pero probablemente que no sabría decirles exactamente cual fue o igual no la cagué igual estoy triunfando y haciendo las mejores perlas apenas vamos a averiguarlo ay si super si se ve como una perla de tapioca comercial si obvio su orejito su orejito lo que si es que o lo borga que hueva amigos pero miren ahí va no lo pegué con baba no lo pegué con baba a ver esperen almidón de tapioca y harina de tapioca son lo mismo mmm el almidón de tapioca es el almidón de la planta se hace con la planta hay precio de harina el almidón de tapioca es algunas veces llamada harina de tapioca ah si es lo mismo amigos ok entonces quizás si lo estoy haciendo bien solo que yo siento que esto esta muy duro saben pero miren quizás lo estamos haciendo bien osea es que yo nunca habia trabajado con tapioca entonces no se como sea le estoy poniendo agüita para pegarlo y no funciona es que a ustedes le estoy haciendo el super zoom pero esto es mucho mas chico amigos pegate uy no amigos en mi sección de productos que no lo valen perlas de tapioca de panda ok ya que del primero se va a hacer 500 mas oigan que opinan creo que logre dominar el arte de los panditas me enferme de poder y quiero hacer todos estos entonces miren amigos he aprendido muchas cosas les voy a enseñar para empezar esta fue la primera masita que deseché y quedo mucho mejor que la primera osea digo que la segunda porque la segunda osea como pueden ver esta toda llena de grumos y esta esta mucho mas suave entonces creo que el amasado es muy importante debia amasar mas bueno ahora esto ya se endureció entonces ya no lo puedo pintar y necesito pintura entonces que hace una altera no hay pedo miren yo la alteré y funcionó entonces lo que tienes que hacer es poner aqui tu masa endurecida le pones tantito colorante porque bueno no creo que coloranteo después ok le pones tantita agua lo metes al microondas de que 15 segundos ok entonces en teoría queda mucho mas suave si queda suave de nuevo entonces ok quedo demasiado suave ahorita lo arreglamos esperense le vamos a poner tantito colorante verde para hacer a las señoras ranitas y aprovechas para seguir amasandolo bien porque en la primera vez no tuvimos la paciencia de amasarlo bien entonces esta vez si la vamos a tener ok amasenlo un chingo donde no queden las culeras amigos porque esto es mucho amasado ok entonces tal como hicimos al señor pandita vamos a hacer al señor ranita vamos a tomar nuestra bola pearl bueno esta la voy a partir en dos y van a ser los ojitos osea es que si esta bien amasado ya vi que no necesitas agua se pega solo solo que yo había hecho mala masa porque pues inexperta y huevona pero ahora si ahora verán ok entonces estos son sus ojitos ven se pegan solos hacemos el churrito de la sonrisa para que finja que es feliz finge que eres feliz muy bien ok le voy a juntar un poquito sus ojitos y burrum osea si no tienes nada que hacer con tu vida este es un gran proyecto porque te va a consumir 86 años pero si si tienes algo que hacer pues la verdad es que no se porque querrías comer comida tan manoseada y tan complicada de hacer pero miren yo no juzgo ok esta es nuestra primera ranita saben que también quiero hacer perlitas como de ah no te voltees voy a hacer 96 ranitas más solo quería enseñarles la manera este quiero hacer también como perlitas en forma de corazón se podrá a ver vamos a ver supongo que le pongo aquí un en medio ay que bonita si ay si super si ok voy a hacer ahora que reto el reto pollito ok ok pues miren el reto pollito quedo solo un poco culero este quedo bien quedo bien quedo medio culerón pero no totalmente culerón eh los que si se arruinaron fueron los de corazón osea como que como que solo se ve bien de un ángulo con el tiempo pierde la forma entonces desistí este también era una perla de corazón parece super no parece no se porque pierden la forma ok yo quería hacer 79 pero solo pude hacer como 10 porque esto se endurece amigos estoy segura de que algo hice mal yo porque en el tutorial ya lo volví a ver y su masita es super suave y esto esto no esto tiene un montón de grumos creo que es porque amasé mal porque también ella la chica del tutorial amasaba en serio 30 minutos y yo amasé como 5 pero pues amigos si algo te hace amasar 30 minutos según yo no lo vale así que ahora voy a poner a hervir agua porque estos bebés ya se van a a convertir en perlas de tapioca ok solo quiero que noten lo estética que es esta escena lo igual que es a la del tutorial y ahora vamos a echar nuestras perlas en agua hirviendo no toco en el agua hirviendo ahhh la potita del pollito durante 10 a 15 minutos y amigos estoy viendo como se le cae un ojo a alguien que no se quien es pero a alguien se le cayo el ojo oigan a este de aquí también se le esta cayendo el ojo ahhh a él es el que se le cayo el ojo amigos todos están perdiendo los ojos bueno ok vamos a ver que pasa porque de pronto están bailando muy sabroso todos mientras valen verga es el baile de valer verga me siento en agua hirviendo viento no me ha cayendo pero bailo mientras vuelvo cerca oigan no esta expandiendo de su tamaño y haciéndose progresivamente mas culero todo cuando todo no todo el osito ahí va ahí van ahí van algunos ahí van algunos ahora como lo importante de nuestra bebida es que luzcan las perlas en vez de té vamos a hacer una bebida refrescante pero vamos a hacerla mágica para empezar aquí en mis moldes de kitty pues puse agua para hacer hielos en forma de kitty vamos a ver si quedaron hermosos quedaron súper hermosos y también está este trucolete que vi en tiktok que es que le pones este a tu bebida pues glitter amigos glitter y se ve mágico supongo que lo tengo que revolver ay se ve súper se ve súper mágico amigos y también se hacen grumos culeros pero parecen nubes parecen nubes a huevos sí inclusive con suerte amigos hasta vamos a cagar este glitter ok uy súper se ve muy increíble o sea así no debía quedar se tenía que disolver en el refresco pero no está pasando pero no importa o sea son nubes mágicas uy me encanta a ver todavía no es el tiempo pero tengo ganas de examinar lo voy a sacar al pollito porque el pollito ya valió verga amigos perdió el pico perdió todo a ver vamos a ver cómo va quedando ok ok vamos a hacer el análisis del pollito de tapioca ay está bien mágico amigos lástima que se arruinó pero uff me encanta a ver gran texturón uy me encanta amigos si triunfamos dentro de dentro de lo que cabe si triunfamos es como slime super si triunfamos bueno todavía no termino pero ya casi uff me encanta uy además las nubes me encantaron ok en el recuento de los daños pues miren este ya valió verga también estos no estos se mantienen ok uy amigos me siento súper triunfal dentro de lo que cabe ok entonces ahora sí vamos a rescatar nuestras perlas que magia perdió un ojo ok que opinamos creo que textura bien super si tiene una textura de perlas de tapioca super si no o sea murieron murieron algunos ahhh es como un moco su sonrisa es como un moco ok vamos a enfocarnos en los que si quedaron en el osito mira se ve bien se ve lindo este ok antes de seguirla cagando vamos a montar tomamos la copa elegante y ponemos las perlas de tapioca ok perlas de tapioca adorables que también otra cosa es que ya no se permiten los popotes y se supone que lo sabroso de tu tapioca era que pasaba a través del popote uy se ve divino o no si se ve divino ok ahora vamos a ponerle los hielos estéticos de kitty que hicimos ok le ponemos la bebida mágica la bebida mágica uy super si que fino amigues que fino ok y sobre el hielo le ponemos las figuras de tapioca menos culeras eh amigos esto es digno de un tiktoker de clase mundial ay se ve muy adorable se ve muy adorable nuestra bebida que opinamos a ver vamos a ver donde lo miren se ve muy adorable aquí podemos ver a los ositos es un win amigos que opinan yo digo win ni lo voy a probar porque vas a ver a sprite pero no lo vale amigos super no lo vale pero que hermoso es internet visualmente win ok algo que si quiero hacer es probar las perlas de tapioca mmm super si saben a perlas de tapioca del lugar que hace perlas de tapioca si super si uy si amigos si si lo vale perdón por todas esas veces que dije que no lo valia mmm super si lo vale si expectativa realidad nos ponemos de pie por este éxito claro que si amigos super gran internet win internet win muy manoseado pero muy bien logrado como como el amor amigos como el amor mismo este pues la verdad es que si triunfé vamos a aceptar que si triunfé ha sido una semana difícil para Mayre Winky y lo saben así que por favor denle un like y déjenme un comentario de amor porque no ha sido fácil y gracias a mis bebés hay que apreciados que comparten mis videos que hay que esta semana fueron Oscar Serna a ti todas las noches te haría la cena y Selena Murillo es puro lo que siento por ti si que es muy puro y Karina Camacho de mi corazón tienes un gran cacho porque eres super genial y yo a todos ustedes los amo un buen la 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 ¡Gracias!